Maxi Humes jugará en Peñarol? Peñarol se interesa por un mediocampista y Peñarol sabe a quién se enfrentará en la Copa Auschwitz Uruguay. Noticias rápidas de Peñarol, empecemos. Bien, como dije anteriormente, Maxi Humes está muy cerca de ser nuevo jugador de Peñarol. ¿Y esto por qué? Porque el grupo Pachuca va a invertir el 100% de su ficha que tiene el Transbunspur de Turquía, que vale 4 millones de dólares. ¿Y qué va a hacer el grupo Pachuca? Nos lo va a prestar 6 meses. Entonces, lástima que no son 12, así tenemos una temporada completa. Pero, bueno, si llega sería diferencial para el fútbol uruguayo. No viene a ser un gol en el Cádiz, pero acá en el fútbol uruguayo yo creo que andaría bastante bien. Mismo caso que Arezzo. Arezzo en el Granada ahora mismo no tiene ningún gol, pero en Peñarol tuvo un muy buen rendimiento. Ahora, yo creo que nadie se puso a pensar lo que nos costará esto. Porque, claro, el grupo Pachuca se pone la 10, compra la ficha, nos lo cede, qué grande. Ahora, ese favor vamos a tener que devolvérselo. Y para mí, en 6 meses, Damien García se nos va. Acuérdense lo que digo, Damien García, si se concreta esto, en 6 meses se va al grupo Pachuca. Acuérdense. Rublio se va a reunir con él en España para intentar convencerlo. Se intenta convencer también por el lado de la Copa América, donde si rinda acá seguramente sea citado. Mismo caso que Arezzo. Y todo eso. Esperemos que se dé. Hay algunos que no les gusta, pero está. Maxi Gómez, muy cerca de jugar en Peñarol. No está oficial, oficial. Pero, esperemos que se dé. Bien, como dije anteriormente, Peñarol se interesó en un mediocampista. Un mediocampista que juega en España actualmente. Que es donde está Rublio intentando negociar por Maxi Gómez. Giovanni Sarfino. 32 años que puede jugar. Puede jugar de 5 y de 8. Generalmente juega de 8. Actualmente está en el Gijón. De España. Y está. Nos interesamos. Porque Rublio está allá en España. Y Peñarol necesita, aunque sea... Bueno, no necesita, pero si viene un mediocampista más, sería ideal. ¿Ok? Y está, eso. Va a ser complicado porque su contrato termina en 6 meses. Pero está. También jugó en Boston River. Jugó en Danubio. Jugó en... Casi siempre en la B de España. Jugó en el Tenerife. Y bueno. 1,85m. 32 años. Un mediocampista con no mucho gol. O sea, tiene gol, pero tampoco demasiado. En 334 partidos. Que es toda su carrera. 46 goles y 19 asistencias. No sé si son tan buenos números. Pero para ser un mediocampista está bastante bien. No sé si les parecería su llegada. Vendría a competir puesto con Nacho Sosa y con Gastón Ramírez. Yo no sé si es necesaria su llegada. Especialmente si tenemos que invertir en su ficha. Pero si puede ocupar la posición también de 10. Que si puede ocupar las 3 posiciones de 5, de 8 y de 10. Sería un gran fichaje. ¿Por qué? Porque Peñarol necesita uno de esos jugadores. Que pueda ser... Que si en el equipo lo necesita en una posición. Que pueda jugar en esa posición. Si Peñarol justo le pasa algo a Leo Fernández. No sé. Excesos amarillas. Y Gastón Ramírez. Gastón Ramírez ya juega a doble 5. Que juegue uno ahí, por ejemplo. Entonces. No sé qué opinar. Pero se habló en Carve Deportiva esto. Que Peñarol se interesó por Giovanni Zarfino. Por último vamos a terminar con el rival de Peñarol en la Copa AUF Uruguay 2023. ¿A quién se va a enfrentar Peñarol? A Liverpool. Liverpool venció 2 a 1 a Nacional. En un partido polémico. Yo no lo pude ver. Pero por lo que he visto. Hay hinchas nacional quejándose. Y los de Liverpool también. No sé si fue penal. Lo que cobraron. También me resultó raro que recobren el penal por invasión. Cuando no sé. Por ejemplo. Yo qué sé. Se viene un partido a la mente. No sé. Cuarto de final contra... Cuarto de final mundial 2022. Argentina y Holanda. No sé. Se adelanta una Argentina. Pero igual no... No... No se repite. Se va a jugar en el campeón del siglo. El 12. Y esperemos que Peñarol logre un triunfo. Es muy importante pasar esta fase. Si lo logramos yo creo que ya estamos muy cerca de conseguir el trofeo. Y ojalá que se dé. Nacional un poquito se cagó. Pero está. Eso ya es para otro video. Se achicó porque... Los amistosos de verano. Sí. Sos el Bayern Múnich. Ahora. Tenés que jugar contra un equipito que perdió... Perdió algunos jugadores. Aunque sea se quedó Luciano Rodríguez. Y que tiene a Thiago Vecino. Se fue su zaguero. Izquierdo. Está nacional. Se cambió de lado y perdió... No sé. Vamos a jugar contra los negros y azules. Que ya es más o menos un clásico. Esperemos que nos salga bien la regancha. Porque les quiero ganar. Sí o sí les quiero ganar. Y tengo muchas ganas de seguir viendo el equipo de Diego Aguirre. El equipo que parará. Yo creo que contra Liverpool va a parar el mismo equipo. O capaz que con alguna... Con alguna nueva cara. Como es la de Leonardo Sequeira. A que lo va. Me olvidé decirlo. A que lo va. Llega mañana. Y está. Y según... Bueno voy a repasar. Según Wilson Méndez. Maxi Gómez está muy cerca. En Carve Deportivo también hablaron que está... Que Peñalol está interesado en Giovanni Zelfino. Y Peñalol se va a enfrentar al Liverpool. Por Copa Auf. Espero que les haya gustado el video. Lo estoy alargando un poquito más la mía. Pero se me hizo muy corto. Pensé que me iba a durar como 10 minutos esto. Pero está. Ah y me olvidé decirlo. A que lo va. Está. Ya dije que llega mañana. Pero Peñalol va a adquirir el 30% de su ficha. Y va a firmar con Peñalol. Llega mañana. Y va a cumplir con su palabra. Creo que no estaba tan seguro que iba a cumplir su palabra. Después de la oferta misionaria del Tijuana. Y que ha tenido oferta de otros equipos. Pero por suerte cumple. Va a firmar por dos años. Y el man ya adquiere el 30% de su ficha. Me hubiese gustado que sea más. Pero está. Iba a ser contrato de un año. Al final van a ser dos. Obviamente todo esto tiene que ver con que Diego Aguirre lo pidió y lo quiere para su equipo. Entonces me encanta esta incorporación. Ojalá que ya se ponga en la orden. Y yo confío en el dos años. Un metro ochenta. Viene del Mazatlán. Diez partidos. Seis goles. Una asistencia. Se lesionó tres meses. Fue a barrer. Es un jugador con entrega. Se fue a barrer. Se lesionó de la tibia. Pero no creo. Y eso básicamente. Esperemos que rinda. Yo creo que con Maxi Silveira va a competir mucho el puesto. Esperemos que sea así. Y ojalá que le vaya todo bien. Porque él tenga una fe bárbara. ¿Quién no? Obviamente. Pero yo no sé. Pero si se concreta lo de Aquelova. Que bueno, ya se va a concretar. Y lo de Maxi Gómez. La verdad, Peñarol. Le tengo mucha fe para esta Libertadores. Si seguimos jugando como estamos jugando. O sea, jugamos contra Boston River. Si mejoramos eso todavía. Ya me tengo que ilusionar. Un saludo. Que les vaya en el día. Nos vemos. Y vamos Peñarol.